Hola amigos, así que para el video de hoy les traigo una decoración tanto para navidad como para cualquier época del año. Es una idea sencilla, elegante y lo mejor, súper fácil de realizar. Así que comencemos. Para esta manualidad o DIY vamos a necesitar marcos de fotos, pero la lista de los materiales te la dejo en la caja de la description. Así que lo primero que haremos es quitar el vidrio o madera que lo tapa. Esto lo podemos reservar para otra manualidad. Así que con la ayuda de la silicona caliente y con la ayuda de la pistola vamos a pegar los marcos formando un cuadrado, así como te lo muestro en el video. Ahora con el último marco vamos a desarmarlo para formar la parte de arriba de nuestro farol. Así que vamos a seguir los pasos que te voy mostrando en el video y también vamos a pegarlo con la silicona caliente. Si tu marco es con el mío que los lados no son del mismo tamaño, entonces vamos a recortarlos para lograr cuatro piezas del mismo tamaño y poder hacer la parte de arriba de nuestro farol. Ahora puedes decidir si lo dejas del color natural del marco o lo puedes pintar. En mi caso lo voy a dejar este pequeño al natural, pero el más grande lo pinté en un color gris que va de acuerdo con la decoración de mi casa. Pero tú también puedes usar el color de tu preferencia. Y listo. Ya solo queda decorarlo como más nos guste. En mi caso utilicé velas, guirnaldas y algunas decoraciones por la época de Navidad. También podemos utilizar las decoraciones de Navidad para cubrir esas imperfecciones que puede dejar el pegamento en silicona. Como ves, a la vez que voy cubriendo, también voy a decorar mi farol y eso le dará un toque más elegante y sofisticado. Así que espero te haya gustado esta sencilla manualidad. Es una idea práctica en la que podemos reutilizar marcos que tengamos en casa o los podemos conseguir fácilmente en la tienda del dólar. También te dejo otros videos interesantes para que hagas en esta Navidad. Son videos en colaboración con amigas con canales maravillosos. Así que también te dejo mis redes sociales para que tengamos en contacto. Y si tienes dudas, sugerencias, las puedes dejar en la caja de los comentarios. También recuerda que si haces esta manualidad puedes darme tag en cualquiera de mis redes sociales. Así que no siendo más, te veo en el próximo video. Chao. Chao.